Según la ley de educación que rige actualmente en nuestro país, se determina que los estudiantes que cursen el tercer año de bachillerato deben realizar el acto de juramento de la bandera. Es así que todos los establecimientos del régimen Costa realizan este acto cívico el 26 de septiembre, día que se conmemora la bandera nacional. Es así que este miércoles, a partir de las 10 horas 30, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cariamanga, se dio cumplida realización a este programa. ¡Gracias! 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 Quiero hacer llegar las sinceras felicitaciones a ustedes en calidad de comunicadores sociales de niños y niñas adolescentes. Les deseo el mejor de los sextos que sigan esta programación. El día de hoy, 26 de septiembre, celebramos una fecha cívica, en lo cual se rinde homenaje a nuestro tricolor nacional, nuestra bandera ecuatoriana. Por lo tanto, los señores estudiantes de los terceros años del bachillerato, tomaron el día de hoy el juramento respectivo y de rigor, de acuerdo a las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Con el apoyo del proyecto de los niños, niñas y adolescentes comunicadores sociales de Calvas, informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.